... Buenas tardes compañeros y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Nos encontramos aquí en el local de Luco Abolaño y justamente aquí al lado de la encargada de prensa, Clara Benítez, quien nos va a dar los detalles de los preparativos que ellos están organizando para lo que va a ser la visita del Papa el próximo julio, ¿verdad? Clara, si nos comentas, esto va a iniciar, inicialmente decían, con un novenario, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto? Así es, buenas tardes. La novena en el Ecuador Abolaño inicia el 4 de julio y lo estaremos realizando a las 18 horas. Esta novena será realizada justamente por los integrantes de la comunidad barrial. Es una preparación antes de la llegada del Santo Padre que es el domingo 12 de julio en un horario estimativo de las 18 horas aproximadamente. Para ese día, la novena iniciaría un poco más temprano, a las 17 horas. Ese día es un día especial en que todas las comunidades parroquiales que integran el distrito de la Santísima Trinidad estarán realizando una simulación de una fiesta patronal de alegría con los santos patronos que estarán realizando también su procesión desde sus capillas y tomando el espacio correspondiente en las avenidas Artigas de la misma manera en la avenida Santísima Trinidad para una gran fiesta patronal y recibiendo así al Santo Padre. Ahora, con respecto a los obsequios, hablábamos del gonzá y también de un libro y también que van a recibirles ustedes con una bandera que contará, ¿verdad?, con las imágenes de estas 400 personas. Así es. Las familias estarán sosteniendo esta gran bandera paraguaya, símbolo de la lucha que lo utilizamos desde el año 2004 hasta ahora. Esa misma bandera contiene las 400 fotografías de las familias que han fallecido en este lugar. Ese sería nuestro cordón principal. Ese es el recibimiento. Aparte, como obsequio al Santo Padre, estamos teniendo el bonsai, que es el símbolo de la fortaleza, de la lucha, y una vez que florezca, esa maravilla se estaría personificando en las vidas de las 400 personas. Aparte de esto, el cura párroco de la Santísima Trinidad estaría entregando al Papa Francisco un libro con la historia del Distrito de la Santísima Trinidad. Es una comunidad populosa, antigua, de mucha historia, mucha tradición, mucho por contar, y es realmente una riqueza como barrio en la capital de Asunción. Ahora, último, tenemos el monolito, ¿verdad?, si nos describimos más o menos, ¿qué características va a presentar? Este monolito está realizado por el artista Juan Pablo Pistilli. Este monolito constituye una paloma grande y dentro de él, varias palomas, son 400 nuevamente, que van pegadas a ambas alas, y en cada paloma va a ir inscripta el nombre de cada uno de los fallecidos aquí en el ecuagolaños. Tendrá aproximadamente 5 metros de altura, una dimensión bastante grande, que estará en la esquina mismo de Santísima Trinidad y Artigas, que se espera que el Santo Padre pueda dar su bendición. Con él también va a ir una plaqueta grande con la inscripción de los nombres de todos los fallecidos. Esperamos que el Santo Padre pueda bajar y dar su bendición. Bueno, de esta manera es el preparativo que tienen aquí los familiares, que son ya más de 700 acreditados los que van a participar en ese día en que el Papa va a visitar aquí el lugar. Volvemos con ustedes a Estudios.